Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Miguel Palomo, soy ingeniero en aplicaciones en CADAPS MADE y el webinar del día de hoy va a tratar acerca del software Geomagic DesignX de 3D System como pueden ver aquí los logotipos de todos los software y aplicaciones que distribuimos pero el día de hoy vamos a enfocarnos en Geomagic de 3D System ¿De qué viene siendo este software? es un software especializado para hacer ingeniería inversa a partir de información que capturamos con un equipo, puede ser óptico, láser, de cualquier tipo con lo cual adquirimos las nubes de puntos como pueden ver aquí el entorno corre dentro de Windows, como cualquier software CAD tiene sus operaciones, como instrucciones, más adelante vamos a ver algunas de ellas pero está especializado para trabajar con lo que vienen siendo las nubes de puntos en formato STL aquí vamos a importar un proyecto con el que vamos a trabajar el día de hoy que consta de dos partes, viene siendo de un molde aquí como pueden observar la información se hace a partir de una nube de puntos que se adquirió con un cierto dispositivo de captura como ya les mencioné puede ser un equipo óptico o láser aquí pueden observar cómo se creó un tipo malla al unir todos los puntos y aquí pueden ya ver cómo tiene esta cierta textura en el interior, lo que van diciendo en el core aquí ya se puede visualizar de una forma más completa todo como está la superficie de esta información y lo que vamos a hacer es de esta información que está en lo que llamamos malla, una mesh a un archivo CAD para empezar lo que vamos a hacer es unas regiones el software tiene una función que detecta la superficie y te distingue cada tipo de geometría que puede producirse por medio de los puntos que capturaste por ejemplo si no hay mucha variación en una zona plana te recomienda que iba a hacer un plano ya geométrico igual como cilindros, conos y geometrías regulares pero lo que hoy vamos a hacer va a ser una combinación de regulares e irregulares vamos a empezar haciendo aquí unos planos de referencia que vamos a utilizar para alinear las dos mallas vamos a hacer como un tipo de ensamble entre las dos informaciones que tenemos aquí generamos este plano que lo generó por medio de todos los puntos que estaban dentro de esa región vamos a generar varios planos para poder hacer las alineaciones unos ejes de referencia con el método anterior seleccionamos otra vez una región y generamos nuestro plano desactivar aquí para que se puedan visualizar y desactivo los planos regulares ok, vamos a seguir trabajando me voy generando más planos si uno se hace de referencia el equipo, el software, perdón es un software especializado como comenté de hacer ingeniería inversa qué viene siendo eso obtener la información de una pieza que escaneamos digitalizamos ya tenemos información y queremos tener la ingeniería cómo se generó esa pieza física y con la asistencia de toda esta información podrán ver cómo vamos a hacer una forma muy rápida y sencilla las geometrías y las formas irregulares de la misma hay que nos generar un punto usando aquí un eje de referencia que se hizo a partir de un barreno físico que venía en la pieza real y vamos a hacer el mismo procedimiento pero ahora con la parte superior otra vez seleccionamos con ayuda de las regiones una zona plana porque vamos a hacer la unión entre ambas otro plano para fijarlo en los tres ejes X, Y, Z y quede fijo y bien posicionado ambas piezas que hasta ahorita todavía son malles más adelante vamos a ver lo que viene siendo un modelado híbrido lo que llamamos porque vamos a hacer formas irregulares combinadas con geometrías vamos a hacer exactamente lo mismo a generar un eje de referencia con la información aunque haya sido relativamente poca obtenemos fácilmente como 100 puntos en ambos lados de los barrenos y con eso podemos generar el eje de referencia y ya con la ayuda de eso creamos un punto así que tenemos estas dos referencias perdón, las geometrías de referencia vamos a hacer la alineación entre ambas mallas aquí vamos a usar el por datums ok o si vamos a seleccionar datums en común entre el que seleccionamos como fijo y el que va a estar en movimiento aquí en el lado derecho vamos a poder observar el resultado de como va a ir la alineación seleccionamos primero planos en común aquí invertimos ya tenemos ahí un eje vamos a bloquear el siguiente con el otro plano y por último la posición con el punto entre ambas muy bien ahorita ya tenemos alineados entre ambas mallas ahora falta nada más la alineación general de nuestra pieza como puede ver aquí ya forman ya como si fueran uno solo la información que obtuvimos de dos muestreos diferentes ok ahora lo que falta ahora es alinear la pieza a los ejes de referencia vamos a seleccionar unos planos vamos a hacer primero un punto para hacer la posición vamos a seleccionar puntos vamos a usar la opción de por medio de tres planos generar un punto seleccionamos este plano el siguiente y la parte inferior por medio de estas regiones que el software nos detectó como planos nos genera un punto ese punto nos va a ayudar para hacer una alineación en general de toda nuestra pieza aquí vamos a usar el interactive alignment vamos a tener que seleccionar ambas como son aún dos mallas en común y tenemos que alinearlas a las dos aquí tenemos que seleccionar la superior y la inferior y ahora vamos a primero con la posición con el punto que realizamos hace un momento el plano Z con la parte inferior y el X con la que estamos aquí enfrente como pueden ver al lado derecho pueden ver el resultado de como va la alineación que con esos puntos esas zonas que seleccionamos ya estaría con una alineación ya muy adecuada para poder ahora sí continuar y empezar ya con nuestro modelado bueno todavía no primero vamos a tener que preparar de toda esta información nada más vamos a empezar modelando por lo que viene siendo el núcleo aquí hacemos transparente y no sé si pueden visualizar la parte interna de lo que viene siendo el núcleo de este molde eso es lo que tenemos como objetivo para empezar pero como pueden ver aquí nos estorba toda la parte exterior lo que vamos a hacer para no descartarla porque vamos a usar posteriormente es copiarla y pegarla donde mismo y a ese que hemos recién copiado eliminar toda la información que nos está obstruyendo para modelar el núcleo muy bien para empezar aquí vamos a hacer igual que en el anterior hacer regiones de la superficie aquí como no ocupamos tanta información vamos a darle una sensibilidad del 50% en temas grandes de la sensibilidad detecta más geometría pero se tarda un poco más pero como solo necesitamos ciertos planos con el 50% es más que suficiente muy bien ahora vamos a unir los planos laterales que ahorita están en regiones planas pero separadas vamos a unirlas como si fueran en continuidad uno mismo aquí vamos a seleccionar en la parte superior e inferior y vamos a unir esas dos regiones para que sean un plano del mismo vamos a realizar la misma operación del otro lado y eso posteriormente los utilizaríamos pero ahorita nuestro objetivo va a ser enfocarnos simplemente en el núcleo preparar la información y modelarla ok aquí vamos a hacer traslúcida la información y vamos a descartar lo que nos requeramos de de estas mallas de esta nube de puntos aquí vamos a seleccionar simplemente la información que queremos aquí bordeamos todo lo que viene siendo el core con esta forma de selección que es como si fuera un tipo lazo que nomás en los puntos que seleccione sería la información que como en el paso anterior vamos a copiar y a pegar en la misma zona como pueden ver todavía queda algo de información ahorita vamos de una forma muy rápida y sencilla vamos a descartarla y nomás dejar lo que requeramos vamos a dar aquí en paste como pueden ver son comandos realmente muy sencillos y que con la capacitación en el entrenamiento que es muy completo tendrían todas estas habilidades para generar ya con con la información que obtengan aquí estamos cambiando la normal porque vamos a requerir que esté con la normal hacia nuestro lado para poder modelarla y a continuación vamos a descartar las orillas mientras tanto darle algo de información nosotros somos distribuidores autorizados de YoMagic de software de 3D System tenemos como ejemplo este que es de ingeniería inversa y también tenemos uno que es de inspección que se llama Verify que en posteriores webinars vamos a tener de dicho producto muy bien aquí estamos descartando todos los bordes como puede haber unos comandos de selección inteligentes que analizan según las zonas que seleccionemos si tiene una variación en los ángulos la selecciona y la descartamos y algunos otros comandos de selección para poder de una forma muy sencilla si tiene que seleccionar cada porción de las zonas que nos requeramos y tardarnos menos tiempo en preparar esta información para el modelado como puede ver una estas herramientas inteligentes extiende todo lo que seleccionamos y simplemente aprendiendo suprimir la eliminamos vamos a seleccionar esta parte y vamos a darle hay que hacer una selección inversa todo lo que no se seleccionó ahora va a ser seleccionado y lo descartamos ahorita lo que nuestro objetivo primario en esta fase es dejar aquí la zona que tiene como textura y posteriormente ya nos enfocaremos en lo que vienen siendo las zonas geométricas ok aquí vamos a eliminar estos en los extremos otra vamos a ocupar el de lazo seleccionamos y descartamos no olviden que si no contestamos ahorita sus preguntas en el en la pantalla para para escribirlas en en el webinar al final de la presentación las iremos contestando si en caso que no haya tiempo nos salga alguna duda mándenos un correo y nos ponemos en contacto con respecto a cualquier duda respecto al software recordamos que también nosotros distribuimos el escáner óptico de 3D System que se llama Capture que es una con la cual podemos obtener información de este tipo donde puedes digitalizar o escanear tu pieza física y herramientas como esta que es YoMagic que ven integración directa poder modelarlo y hacer un modelo CAD 3D así como también tenemos la distribución de los equipos de Steinbeckler con los cuales puedes obtener información de muchísima calidad para poder de igual forma obtener ingeniería inversa y a la vez inspección si es requerida aquí hicimos ahorita un remalleo para que como eran dos zonas independientes la superior y la inferior al momento de remallar se unen como una sola y ahora vamos a descartar estas zonas de arriba para poder hacerlo de una forma darle continuidad vamos a descartar estas zonas pero ahorita con una herramienta que se llama Fear Hold vamos a rellenar todas estas partes lo mismo sucedería si en caso de escanear no obtuvimos ciertas zonas con la herramienta de rellenar orificios tendremos la oportunidad de la información que no se completó por medio de una extensión tangencial de todas las zonas alrededor completarla y generar una malla más apropiada completa para hacer el modelado aquí vamos a hacerle como curvatura y vamos a rellenarlo como puede ver de una forma muy fácil y rápida ya sellamos dichos orificios y nada más nos faltaría el de este lado con esta información en STL incluso si es una forma como decirlo como irregular una forma así como que más artística que no necesita mucha geometría con el mismo archivo STL ya una vez que lo modifica si tuvo algún desperfecto lo podemos mandar directamente a una impresora 3D con el archivo de un STL ahorita lo que vamos a hacer es unas herramientas de 3D Sketch 3D My Sketch para generar unos contornos y poder eliminar más información que no ocupamos esto de 3D My Sketch y con ciertas herramientas de muy fácil de utilización generamos contornos splines que se ajustan a nuestra malla y podemos obtenerlo como dicen siendo un sketch en 3D pero asistido por la malla pero ahorita no vamos a generar geometrías con ellas estas curvas que generamos hace un momento vamos a utilizar para descartar las zonas que están en los extremos dejar nomás aquí la zona texturizada aquí vamos a darle en trim vamos a diseñar las curvas y con ayuda de ellas nada más dejaríamos el core y con las mismas curvas necesitamos que activarlas vamos a utilizar para sellar ahora esos mismos orificios que dejamos seleccionamos seleccionamos las curvas y le indicamos que sean planas para que nos genere si planas las zonas ahí como puede ver con una forma muy sencilla ya tenemos todo sellado nuestro núcleo y simplemente metamos ahorita unos retoques en las partes superiores y las laterales para que tengan una mejor continuidad al momento hacerle un modelado de autosurfacing primero vamos a dar un remallado para que se unan a las nuevas zonas que sellamos para que queden con continuidad y vamos ahora posteriormente a suavizarlas para que no haya un cambio muy brusco entre las zonas que agregamos y las que estaban originalmente los bordes usando una herramienta de selección de perdón de de suavizado muy bien vamos a seleccionar aquí en suavizar y vamos a empezar por la parte superior aquí vamos a seleccionar y van a ver cómo queda ya sin esas como rugosidades tratando de no seleccionar en las orillas donde está el texturizado y no perder esa forma simplemente en estas zonas que se hace un cambio muy drástico entre donde estaba una zona más como geométrica de la forma irregular del centro aquí aquí activé para que se vean los bordes y puedan ver cómo se mueven la triangulación de los polígonos y cómo se ajustan cuando pasamos la herramienta de suavizado sobre ellas ok ya parece que está adecuada la pieza ahora vamos a usar una herramienta que se llama autosurfacing el cual automáticamente genera un mallado por así decirlo unos parches unas mallas con las cuales vamos a generar unos parches y se rellenarían y generarían una superficie en unos en esos parches si ya tendríamos a partir de ellos un sólido aquí le indicamos cuánto es la cantidad que queremos de parches que sean 400 superficies y que sean distribuidos uniformemente vamos a ver el siguiente escenario y podemos visualizar cómo quedaría lo recomendable y podemos modificarlo los parches si en caso de que haya algún conflicto y posteriormente que se rellenen automáticamente aquí pueden ver cómo quedó previsualizado cómo va a quedar las superficies en caso caiga un en regularidad me lo marcaría en rojo pero aquí las generó muy bien podemos suavizar la distribución pero se ve muy adecuado le damos en previsualizar o si es directamente en general las superficies pero primero aquí vamos a previsualizar saber cómo una superficie naranja y para ver si se cubre totalmente toda nuestra pieza y posteriormente aceptaríamos si estamos satisfechos con los resultados esto que viene siendo las formas irregulares la parte orgánica o por así decirlo viene siendo una de las partes de lo que viene siendo modelado híbrido esto de una forma irregular y posteriormente vamos a agregar las geometrías como pueden ver lo que queda en gris déjame activar la malla aquí se ve esto ya sería ya un sólido ya podemos exportar un IG es un step para sólido incluso eso ya puede ser ya maquinado como pueden ver agarro y forma de la textura y vamos a analizar que tanta desviación tenemos esto es una herramienta que viene en este software para ver que tanta desviación estamos teniendo entre lo que modelamos y la pieza real haciendo un tipo de inspección de la superficie aquí le vamos a dar una tolerancia de 0.05 y teniendo más o menos 0.05 de tolerancia podemos ver que está dentro de la misma y te lo marca todo en verde ya si hubiera un exceso nos pondría en rojo en azul que faltaría algo de material pero aquí salieron con óptimos resultados y aquí podemos ver como quedó la textura de la superficie porque si venía la pieza real y ahora ya la tenemos en un CAD en un modelo matemático y ahora en lo que vamos a enfocar va a ser en las partes geométricas de la misma de la pieza que utilizaríamos con la superficie es la la malla que no utilizamos para generar esto que dejamos oculta y ahorita vamos a activarlas vamos a hacer las formas geométricas de la parte interna y posteriormente las del molde aquí vamos a usar una herramienta que se llama MESSKETCH y al cual nos asiste a hacer un modelado de 2D con respecto a la malla y utilizamos una herramienta que se llama AUTOSKETCH como pueden simplemente seleccionando nos genera la geometría con las restricciones y con esa información de una forma muy sencilla y rápida podemos hacer una destrucción de un sólido como pueden ver tienen ciertas herramientas como si fuera cualquier software CAD pero asistido por la información que obtuvimos de nuestros dispositivos de escaneo de digitalizado aunque vamos a ir ahora en la parte superior vamos a ir con la misma herramienta el MESSKETCH el cual le doy cuenta como si será una sección en los planos de referencia hace un plano una sección en la malla nos deja el contorno y ya sobre ella podemos hacer nuestro modelado en 2D aquí vamos a generar un offset de un plano y también sobre ese vamos a generar otro offset ya que aquí vamos a hacer una un loft porque hay una diferencia de en la misma zona donde va decrementándose lo vamos a hacer en una sección en la parte inferior usando la misma herramienta que utilizamos hace un momento el MESSKETCH generamos el plano como puede ver como que hace una sección nos deja un contorno el cual no es necesario que esté toda la información con las herramientas 2D genera la geometría aunque esté faltante y si hay alguna error más bien error que haga error pero se leña la pieza física que va a tener un golpe o algo podemos repararlo aquí por ejemplo en esta zona hay una ligera protuberancia que rompe como la continuidad de la geometría y podemos descartarla y ahí generar más idealmente una línea aquí utilizamos mucho lo que viene siendo un criterio de diseño porque puede que alguna pieza como es real haya sufrido un golpe algún desgaste aquí podemos repararlo dándole continuidad una agregarle incluso un material que que salga perdido hacer algún cambio en el diseño si es necesario y aquí vamos a generar como pueden ver como herramientas de 2D podemos si ya tienes algo de experiencia incluso en un software 2D mejor también si eres en un 3D puedes emplearlas aquí es un software realmente muy intuitivo vamos a realizar el mismo procedimiento con la parte superior ahí pueden ver como generó el círculo simplemente seleccionando la zona y vamos a generar aquí un arco solo con los que seleccionemos ok aquí vamos a nada más simplemente cortamos las las zonas internas aprendamos a darle aquí unas restricciones hacerle que sean tangentes las líneas y descartamos lo que nos requeramos muy bien ya que tenemos nuestros dos sketch lo que vamos a hacer ahí es un love la operación love y uniríamos ambos sketch mediante un love aquí de sólido como pueden ver en el lado izquierdo se van agregando cada una de las operaciones que vamos realizando como puede ver es basado en historial este software y también más adelante vamos a ver cómo podríamos trabajar exportando esas operaciones a algún otro software que ha aquí vamos a extender las caras porque les comento esto del historial digamos que estemos modelando esta parte ya tengamos ya la la ingeniería puedes exportar en un inges un step y abrir cualquier software un sólido importado pero en caso de requerir hacer alguna modificación y no poder contar con esta historial y modificar las operaciones y así ya tendrías un archivo más inteligente para poder modificar y hacer más fácil algún cambio de ingeniería bueno ya tenemos la parte interna ahora vamos a enfocar en la parte externa de esta pieza vamos a utilizar de nueva cuenta el mesh sketch a esa parte más interna y hacemos un corte como si fuera un corte y vamos a hacerle el dibujo 2D de esta zona haciendo como un rectángulo un cuadrado aquí dice una forma muy intuitiva al momento de moverlo se fija automáticamente a los bordes y así estamos seguros de que está lo más fiel a la pieza real ahora vamos a darle la zona los cortes internos pero vamos a dar unas restricciones aquí vamos a hacerle también que sean paralelas porque puede por algún tipo de desgaste ya se haya descartado o eliminado ese paralelismo por el mismo uso del molde por aquí generamos paralelos y si es necesario vamos a tener que hacer una modificación para que esté lo más adecuado la pieza real ya nomás estos pequeños chaflanes y eliminaríamos como pueden ver en el momento de descartar se generan nuevas restricciones como que sean colineales ambas líneas automáticamente genera las restricciones igual aquí cortamos se hacen colineales ambos lados como pueden ver de una forma muy sencilla generamos este sketch ahora simplemente lo vamos a extruir como un sólido y con la asistencia de las regiones que hicimos vamos a hacer la extrucción hasta la región opuesta y ya tendremos aquí el sólido simplemente vamos a agregar los detalles internos del mismo como pueden ver estas herramientas nos asisten realmente mucho para hacer estos trabajos de ingeniería inversa que por medios tradicionales tendrías que hacer no sé algunos cortes directamente en tu pieza física y hacerlo en un comparador óptico o algún otro dispositivo y eso llevaría realmente mucho tiempo que obteniendo la información de un escáner óptico o láser te asisten a generar esto realmente de una forma muy fácil como pueden ver de una forma más que nada de las formas irregulares como la parte interna que hicimos al principio y tiene como vimos el analizador de superficie que nos indica si realmente estamos haciendo bien la ingeniería inversa que nos indica que estamos dentro de nuestras tolerances tiene ciertas herramientas especializadas en este software para hacer este tipo de trabajos de una forma muy fácil y sencilla aquí nomás agregaremos los laterales que podemos usarlo con una selección de entidades de convertir en entidad de lo que generamos del sólido recuerden que cualquier duda podemos contestar si no podemos ahorita al final le hemos respuesto todas sus dudas en cuanto al software los cursos aquí damos también la capacitación de este software somos una empresa certificada en cuanto a este software de 3D System en cual es DesignX muy bien aquí vamos a darle una instrucción con asistencia de los primeros que utilizamos los los originales de las mallas aquí las las que utilizamos al principio ahora vamos a utilizarlas para hacer instrucciones internas otra vez otra vez decimos que sea nada más hacia las regiones y seleccionamos la región y también en la en la en la en la lado opuesto pero aquí bueno aquí nos unió con el sólido vamos a decirle que sea sin sin merge que sea independiente al final vamos a trabajar con cada uno de los sólidos que quisimos ahora realizaremos el mismo procedimiento con la parte superior de una forma muy fácil aquí vamos a hacer una convertida en entidad y la vamos utilizar en el lado opuesto no olviden mandar sus comentarios que opinan de este software la información con la que trabajamos esta malla es por medio de un equipo óptico de cuáles nosotros somos distribuidores de equipos de digitalización cualquier duda háganla mandar aquí a la empresa y le podemos mandar información acerca de ellos y no olviden que también todos los jueves vamos a tener webinars próximamente vamos a tener el otro paquete de Yomagi que se llama Verify para realizar inspección con la misma nube de puntos con la que estamos trabajando ahora muy bien ahora que tenemos ya todos nuestros sólidos vamos a hacer unas uniones booleanas entre ellos aquí unimos la parte inferior y la superior y ahora vamos a hacer un corte booleano de herramienta vamos a utilizar el core el que utilizamos con formas irregulares y los objetivos van a ser las formas geométricas y ya obtenemos aquí ya nuestra pieza como pueden ver a esto le damos lo que viene siendo un modelado híbrido combinación de formas irregulares por medio aquí del autosurfacing y las geometrías por herramientas como el mes sketch o algunas otras herramientas que cuenta el software aquí puedo ver como tenemos el núcleo y a este archivo ya lo podemos mandar a maquinar a una máquina cmm y ya nos puede hacer nuestro molde pero para ser sorianos de que esté bien utilizamos aquí el analizador y podemos ver que realmente estamos dentro de nuestras tolerancias aquí nos enfocamos más bien en la parte interna y podemos ver que en la mayoría sino es que todo está en verde lo que viene que está perfectamente modelado con respecto al piezo original puede que incluso que haya quedado mejor porque la original ya tiene golpes o desgastes y aquí podemos reparar ciertas zonas y ahora lo que vamos a realizar es lo que se llama un light transfer donde vamos a mandar el historial de operaciones a un software con el cual pueden hacerle algún agregado o una modificación en este caso vamos a usar solidwork porque es el que tenemos instalado en la misma máquina pero también tiene implementación para algunos otros software ok aquí vamos a ver todo este historial vamos a exportarlo a solidwork vamos a ir en file en light transfer aquí puede ver que puede ser la misma operación hacia varios software CAD aquí vamos a usar que envíe hacia solidwork vamos a ponerle que cada una de la operación sea con el prefijo de webinar CAD MADE y vamos a hacer el transfer hacia solidwork aquí esto es en tiempo real aquí vamos a mandar todas las operaciones aquí mandamos el núcleo como fue elaborándose paso por paso todos los planos de referencia los ejes todo lo que hemos generado acá en Yomagi Design X los transportamos a Solidworks para para que nos podría ayudar esto digamos que tenemos este software el de Yomagi Design X específicamente para generar lo que es la ingeniería inversa nuestra pieza posteriormente se lo damos a otro ingeniero que la verifique y puede hacer alguna modificación algún agregado alguna otra configuración algún escalamiento etcétera aquí está exitosa la transferencia aquí puede ver que cada una de las operaciones los planos vino con el perfijo del webinar y aquí tenemos ya nuestra pieza con su árbol de historial y no simplemente con un sólido importado aquí podemos observar cómo está el interior y aquí en Solidware podemos agregarle algunos barrenos o completar el molde los corredores el gate todo lo que requeramos para hacer nuestro molde en este ejemplo muy bien esto vendría siendo lo que la ingeniería inversa que de una pieza física que se escaneó obtuvimos la nube de puntos generamos la malla y ahora tenemos nuestro sólido y lo que implementamos ahorita fue el modelado híbrido entre formas irregulares y geométricas si tienen alguna duda mándenlo en la blog de comentarios o pueden mandarnos un correo el mío es jpalomo arroba cadapsme punto com o metan también nuestra página pueden ver los web anteriores tenemos algunos con nuestros digitalizadores para que puedan observar cómo trabajan cómo se captura la información y aquí vimos cómo es el procedimiento de hacer la ingeniería inversa posteriormente vamos a ver cómo se obtiene inspección con la misma información muy bien recuerden que todos jueves hay webinars mi nombre es Juan Miguel Palomo esto fue software yo magic design x espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado y los esperamos a nuestros futuros webinars aquí en cada gracias que obtengan un excelente día y gracias por su atención chau